¡Hola, mis estudiantes! Aquí me encuentro en mi gimnasio favorito, In The Gym. Y como veis, aquí están las máquinas que más utilizo. Estas son cintas andadoras, to walk, para caminar y para correr también, to run. Aquí tenemos bicicleta estática, static bicycle, y aquí lo que llamamos pala, que es para hacer ejercicio de cardio, para trabajar y mover las piernas, los brazos y, por supuesto, el corazón. Y aquí tenemos una máquina muy interesante que simula el movimiento de las escaleras con los pilaños de escalera. Como veis, fijaros cómo es de chula, se trabajan muchísimo las piernas para trabajar las piernas. Aquí otras static bicycles, bicicletas estáticas, y aquí la que yo acabo de utilizar, que es otra bici, también estática, que yo la combino, realizando a la vez pesas, pesas de 3, 4 o 5 kilos, depende. Y aquí tenemos una máquina también muy interesante que simula los remos de una barca, los remos. Y aquí estoy yo, aquí en el espejo on the mid-road. Como veis, simula una baqueta para trabajar piernas y brazos. Y si subimos un poquito las escaleras, step by step, pasito a pasito, encontramos una sala multifunción. Aquí la tenemos, fijaros qué chula. Aquí suelo hacer mucho ejercicio también para estirar brazos y piernas con las pesas, de distintos tamaños, de 2, de 3, de 5, de muchos kilos. Y aquí tenemos también cajones para hacer otro tipo de ejercicios. Aquí también pelotas para estiramientos. Aquí más pesas con las barras correspondientes. Y aquí yo on the mid-road, de nuevo en el espejo, que os dice bye bye, see you, bye bye. Good day!